En el Alcoraz la Sociedad Deportiva Bosca recibía al Real Club Celta de Vigo, duelo de dos equipos en la zona de destensos en esta fecha intersemanal que empezaba ganando el conjunto Vigues. Asistencia de Iago Aspas, anotaba Bryce Méndez en la primera parte, todavía tuvo oportunidades el conjunto gallego, veíamos el zapatazo de Bodebuz en la segunda, estuvo mucho mejor el conjunto alto aragonés. Aquí de cabeza la tuvo el Cucho Hernández, también la había tenido Echeita, pero llegaría el segundo mazazo para los de Francisco Iago Aspas, anotando por segunda semana consecutiva, poniendo el 0-2 en el marcador tras esa jugada. El Cucho al palo y el Chime, que no lograba tampoco acertar en el balón rechazado, sí lo haría Enrique Gallego, había sido suplente, lo metió Francisco, primera pelota que tocó, primer gol del Bosca en el partido, que descontaba el tanteo, 1-2. El Chime se inventaría esto, era el empate a dos, era el golazo del argentino, era el golazo del comandante. Y no contento con ello, el conjunto azulgrana, en esta pelota parada, lograría lo siguiente, Jorge Pulido, 3-2, le da la vuelta al resultado, un equipo que pensaba que ya lo podía ganar, pero no contaba de nuevo con la aparición de Iago Aspas, que ahí se enfundaba de nuevo el traje de asistente, para que en trebu de voz y Xavi Echeita la pelota acabara dentro. Al final empataron a tres, Sociedad Deportiva Huesca y Real Club Celta de Bego.